Los otros ministros tienen que revocar, ellos la confirman, pero eso no va a pasar más allá de... En el caso de la TDI, tienen que implementar este proceso para poder hacer, o sea, pero me refiero ya para seguir el proceso de todo... El proceso nosotros necesitamos cerrar la CETA, cerrar la CETA. Y la declaración que tiene que haber de San Perú es para también corroborar lo de salud. Exactamente, claro. ¿Habrá un asunto de servicio a ocho días? Sí. ¿Ocho días de servicio? Sí, claro. No, 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 no. O sea, pero me refiero ya para seguir el proceso de todo... Claro, claro. El proceso nosotros necesitamos cerrar la CETA, cerrar las CETA. Y la declaración que tiene que haber de San Perú es para también corroborar lo de salud. Exactamente, claro. ¿Habrá un asunto de servicio a ocho días? Sí. ¿Ocho días de servicio a un asunto? Sí. Claro. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. Aquí estamos. Aquí con Diego Barría. Gracias. Es súper importante.